No te digo nada Y te lo digo todo ¿Qué pasa Loreles? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en Minecraft y... Bueno... Sí... Bajaros Bajaros los volúmenes, por favor Bajar el volumen Bajarlo, bajarlo, bajarlo... Ya, 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 ya... ¿Sí? Pues que voy, ¿eh? ¡Que estamos en el reto! ¡JARCO! ¡JARCO! Que no sabía si lo había muteado o desmuteado Bueno, aquí estamos Dándolo todo, eh, a ver ¿Por qué no tengo particular? A ver, opciones Ah, las quité ayer Todas, las quité ayer para... Para el director, ahora... Partículas, bueno, vamos a ver... Tengo los cofres hechos una mierda Quedan 17... ¡Ay! Una cosa que me habéis dicho un montón de lebreletes ¡Hola! 51 de carne de zombi a tope ¡Esto! O sea, esto Combina los arcos En la mesa de crafteo Y se irán repalando solos Aquí yo creo que tengo un arco... ¡Eeeeh! Lo voy a dejar entero Me quito este arco asqueroso Y fuera de aquí Bueno, vamos a completar las libreridas de aquí Tendremos ya nivel 30 ¿Cómo? ¡Sí! Tendremos ya nivel 30 ¡Ay! ¡Qué contento estoy! Voy a dejarme uno aquí Y voy a poner... ¡Anda! Si es que tengo el inventario... ¡Muy lleno! ¡Eeeeh! A ver, un segundo, un segundo, un segundo Ahora quiero los cubos Venga, entonces... Me cojo tres papeletes Y... ¡Vamos a darlo todo! Con tres papelillos y una de cuerilla Pues me hago un librillo Y con tres librillos y seis de madera Ponme una estanterida ¡Claro que sí! Vale, perfecto Y ya tengo más huecamen en el... En la librerida Bueno, vamos a ver ¡Eh! 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 ¡No! 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 Espera que me voy a... Me quiero encantar una cosa Ah, no, espérate Voy a ir dejando mientras tanto Estolvente filetacos aquí Se lo cogí a las baggers Se lo voy a dejar... Me ha encantado el pechote Venga, a tope ¡A tope! Así, sin pensarlo ¡Toma! Protección tres y... 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 Hors... Tres... Dos... Bueno, pues muy bien Mmm... ¡Ah! Y tengo la nieve para hacer el snowgallam Vale Pues lo voy a ir a hacer al apispo Eh... Debería ordenarme... Los baules... Lo sé Diecisiete de Preston solo Es que necesito mil Necesito mil Por cierto, los baules al próximo episodio los ordeno De verdad que sí A ver... Me hace una habitación A verla voy a hacer fuera de cámara Me voy a hacer una habitación aquí Al lado O sea... Abriendo hueco hacia allí Así... ¡Oh! Entonces me voy a hacer una habitación ahí Con todos los cofres Perfectamente ordenados Fíjate, es que estos tallos He hecho un asco, tío Que... Que locurón A ver, me quiero hacer... Vamos a hacer el snowgallam Para coger... Eh... Bolitas de nieve Y construir algo con nieve Algo bonito Eh... Me quiero hacer los cultivos mejor Porque eso está... Tengo que bajar a la mina Tengo que bajar a la mina Eh... Y... A por dos cosas Tengo que bajar a la mina A por el presto y a por las semillas de melón Que se me olvidaron Efectivamente Leverellillos Os comunico Que se me olvidaron las semillas de melón ahí abajo Bueno, de melón Que son sandías Entonces, claro, necesitaré Eh... Las sandías para darlo todo Así que... Vamos a ver Vamos a ver Esto... Esto no se... Dejar aquí Coño Eh... ¿Qué más? No has visto nada más, ¿no? ¡Ah! ¡Una calabaza! ¡Claro! Bueno, vamos a por la calabaza Está esto encendido ¿Cómo? ¿Cómo? Que vuelva De hacer mi snowgallen Es que además El... Los muñecos de nieve Son unos cachondos Es decir Solo van a soltar nieve Ahora mismo estamos en... Bioma planes ¿Vale? Bueno, pues... Los muñecos de nieve Si no recuerdo mal Solo van a dejar... El rastro de nieve Siempre y cuando No se muevan En planes Con donde estamos Pantanos Desiertos Playas Eh... Selvas El bioma de las setas Y el nether Entonces me voy a tener que ir A otro... A otro bioma Que no sea el de planes Porque si no aquí... Es como si me meto un dedo en la oreja A ver si me explico Oye, y si lo hago... Esto es todo planes, ¿no? Sí Esto sí es... Ah, mira, 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 mira Aquí bosque, aquí bosque Esto va a ser bosque A lo mejor hago la... La voy a hacer La de bolas de nieve La de... La de hizo La voy a hacer la de... La de hizo Mira, esto es forest Aquí lo puedo... Aquí lo puedo construir Vale, pero necesitaría... Mmm... Un par de pistoncetes Voy a hacer los pistones No tardo nada Vamos a hacer... Voy a hacer los par de pistones O sea, voy a hacer la que hizo... El señor... Hizo... O sea, es que lo nombro mucho Es que el tío es un puto máquina, eh Es el mejor O sea, yo... Para mí, el mejor Impresionante Por eso he dejado de verlo ¿Sabéis? Lo que pasa es que, claro Lo que... Lo que tengo visto Ya me ha contaminado O sea, me ha contaminado En el buen sentido, claro O sea, porque el tío... A ver... Esto lo dejo aquí Y... Debería coger un par de hierro también De... De este baúl Para hacerme los dos pistoncetes A ver... Dos pistones Chacachá, 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 chacachá Me echen la bronca ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Hacia el bosque! ¡Amiguito! ¡Ja, ja, ja! Voy a necesitar más restos Voy a tener que ir a la mina Mira, pues, aprovechando que... Que voy a bajar a por... Las semillas Me voy a bajar a la mina también A buscar Preston Para hacer los cultivos Claro A ver... Esto es Plains... ¡Chan! Esto ya forest Vale, entonces aquí... Aquí ya puedo construirme... Esto Bueno... Esto, ya os digo No es mío, ¿vale? Es de Ithoslab Así que... Cualquier cosa se lo decís a él, ¿vale? Que yo... ¡Ja, ja, ja! No quiero saber nada Eh... Sí, con cobblestone Si total, me va a dar lo mismo Entonces esto lo enchufamos aquí Uy, voy a quitar esto Y esto aquí Y aquí ponemos esto Eh... La nieve le voy a coger a través de aquí ¡Oh! Perfecto, 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 perfecto Estoy al apispo que me salgo ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, vamos ¡A tope! Voy a cortar esto Y... Vamos a aprovechar... Este precioso tock on Para subirnos Vale, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Que lo haga bien yo esto Dos de estas Y... ¡Quietor! Bueno, este ya tenemos aquí Nuestro... Nuestro piticlin de nieve, ¿vale? Vamos a taparlo A taparle la parte superior Por si llueve, que no se nos muera Vale Vale, y ahora para activarlo Voy a usar la antrocha esta que tengo aquí Bueno, como veis, ya ha soltado aquí la nieve ¿Vale? Entonces, lo que se le ocurrió a este hombre Al genio Al genio Lo que se le ocurrió Fue que si lo empujaba con un pistón No solo... Con dos pistones No solo va a morir Sino que se va atascado aquí Y va a salir aquí siempre nieve De esta manera De esta manera, vamos a ver Le enchufo Aquí Dame el oro No, vale Primero aquí Y... Ahora de esta Aquí está Vale Y... Aquí ya tengo nieve... Nieve infinita En esta esquina ¿Veis que se queda ahí como pillado? Entonces estará soltando nieve aquí Yo me voy a ordenar un poco esto Esto es que lo voy a acabar cogiendo otra vez, tío Madre mía ¡Fuera! Y ya veréis Nieve, 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 nieve Puedes tener el botón pulsado Vale Mientras... Lo que dure la... La pala Y vais a tener aquí nieve Madre mía La, 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 la Claro que sí Venga, a tope ¡A tope! ¡A tope! Se va a gastar la pala ¿A qué no hay en el inventario? Venga Bueno, como sabéis... Los golen de nieve son bastante suicidas Hasta luego Toma, pues me lleno el inventario Casi, casi me lo lleno Bueno, vámonos Venga Vamos a dormir Voy a hacer bloques de nieve Voy a hacer otra pala Y podré venir a recoger Para construir... Con nieve ¡Qué bonito! Me encanta Las estructuras con nieve me molan un montón ¡Qué chulo! Espero que no... No le pase nada durante la noche A mi precioso golem de nieve ¡Uh! ¡Qué chachi! Venga, vamos a ver Me cago en diez Me he venido con las dos saplings y no las quería ¿Cómo puedo coger esto ya? Joder, un stack ¿Qué puedo tirar? Las saplings Claro A ver, vamos a ver Voy a hacer a la pizpo Unos bloques de nieve Ocupan menos Se pueden stackear de 64 en 64 Creo recordar Sí, sí, sí No es como... Las bolitas Que no sé por qué Solo de 16 en 16 No sé, cosas de... Del señor Mojang No entiendo Bueno, pues tengo 48 de nieve ya O sea, esto Yo me voy con otra pala Y me forro aquí ¿Sabéis lo que me explico, no? Y con el inventario vacío, claro Pero bueno, ahora mismo lo que vamos a hacer En este momento de mi vida Es... Guardar... Guardar esto Guardar los bloques Y nos vamos a la mina ¿Cuántas antrochas llevo? 31 Voy a hacer unas cuantas más Yo que sé Estas Por si acaso 24 24 ¿Dónde tengo yo...? Cartón Uy, cartón Jajaja, carbón Aquí Bueno, con esto ya En lo que vaya encontrando ahí abajo Me vale Vale, perfecto Me llevo 18 Bueno, llevo madera de sobra Venga, vámonos ¡Vámonos! Debería... Me he vuelto a coger las saplings, tío ¡Qué pasada, macho! ¡Qué pasada! Quería quemarlas y no me ha salido ¡Coño! Jajaja, Antonio He dicho Antonio, eh No os penséis que yo... He hecho un... Un pete car A ver, muchos me habéis dicho Mira, voy a aprovechar Y voy a comentar una cosa de... ¿Dónde coño estoy? Quiero bajar a... ¡Ay, que me equivoqué de camino! ¡Ay, señorita, que me he equivocado! Bueno, quiero comentar una cosa Sobre la... La granja de experiencia, ¿vale? Muchos me decís que les lance pociones Que... Vamos a ver La idea de una granja de experiencia En términos generales Si mal no me equivoco Es... Eh... Acumular el máximo... Eh... Número de experiencia Con... El mínimo material En este caso Eh... Materiales que hemos empleado Habéis visto, han sido muy poquitos ¿Vale? Eh... Y no voy a usar pociones para matar O sea, estoy gastando materiales Para hacer las pociones Lo que necesito yo es cargármelos Sin gastar espada Sin gastar pociones Y de un solo golpe Como mucho o dos A lo sumo O sea, a lo sumo O cualquier otro deporte De riesgo Pero vamos Ese es el temario, ¿vale? Eso es lo que yo... Lo que yo quería decir O sea, para... Es mucho más sencillo Que... Los voy acumulando aquí A ver, los voy acumulando aquí Pim, pom, pim, pom ¿Vale? Ahora mismo solo hay dos Irán viniendo más Ahora poco a poco Claro, han hecho de spawn todos los que había Entonces hay que esperar un poquillo Hasta que van cayendo Ahora tengo tres esqueloides ¿No? Venga, voy a cerrar Mucho más sencillo Hacer esto Bueno Y luego meterles aquí Un par de antrochazos a cada uno Me llevo la experiencia Me llevo todo Que andar haciendo pociones ¿No? Vamos, digo yo Bueno, eso, eso es lo que quería decir No tengo nada más que decir Me voy a explorar por aquí Porque aquí había un trocito de cueva Que no está explorado Aquí un montón de hierro Es que hierro tengo muchísimo ¡Oh! ¡Oi va! ¡Oi va! ¡Oi va! ¡Oi va! ¡Oi va! ¡Hasta luego, Lucas! Oye, mira a ver Mira a ver No, 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 no A ver, pum A ver, chicos Al pum Tenéis que darle al pum Eso es, eso es Al pum, al pum Meterle, meterle ¡No, no! ¡Tú idiota! ¡Date la vuelta! ¡Vámonos! ¡Métele, métele, métele! ¡Que no me explote! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, tonto! ¡Me cago en...! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tío! ¡Es muy tonto, macho! ¿Os lo podéis creer? ¡Que me ha roto! ¡Que me ha roto la Preston! ¡El jodido! ¿Será posible, tío? ¿Será posible? ¡Me ha roto la Preston, tío! ¡Que malo! Bueno, pues ya que estoy Vamos a... A darle alegría al cuerpo Macarena Joder, vaya ruidera Antrochazo me lo voy a cargar, eh ¡Me cago en todo lo que se ven aquí! ¿Qué pasa aquí? ¡Morid todos, morid! ¡Morid! ¡Con la antrocha! ¡Venga ahí, venga! ¡Vamos! ¡Yeah, yeah! Bueno, vamos a ver A lo que voy ¿Pero qué está haciendo este tonto? ¿A quién estás disparando tú? A... Tal es que lo hay de borracho Si es que es normal, como está tan delgado Pues el alcohol le va afectando Madre mía El famoso es que lo hay de borracho, eh Ya lo sé yo, ya lo sé yo de que vas tú Pata liebre, vamos a ver Toma Aquí podemos construir una plaza de toros De hielo si queréis Me estoy dejando Un montón de materiales, ya lo sé Soy consciente de ello Pero es que voy en busca de la Preston Aunque tampoco, ah, debería coger hierro Quiero decir que el hierro nunca está de más Venga, voy a coger hierro también Uh, aquí está la mina Aquí está la mina Hasta luego, Lucas Joder, que es muy grande, tío Esta mina es muy grande O sea, no me dejará de sorprender Os lo juro, eh, o sea, no me dejará de sorprender Minecraft Con la generación de mundos esta Es que es impresionante, macho Este ya lo he troleado O sea, brujuleado Voy a tener que ir más abajo Si quiero Preston Voy a tener que ir más abajo Pero es que ahora mismo quiero ir más arriba Quiero ir arriba Porque quiero primero las semillicas de De melón De sandía, vamos Del melón que es sandía Si me explico ¿Por qué cojo las vías? No lo sé Debe ser la necesidad de... Uy, la necesidad La necesidad de gumiar I don't know Vale, torpedos Ah, por aquí, por aquí, por aquí Creí que me había perdido En la inmensidad del espacio Minecraftiano Niano, niano Niano, niano ¿Por aquí? No lo sé, nunca lo sé ¿Por qué este juego es así? Que es que me pierdo ¡Me pierdo! Madre mía Venga Vamos a ver si soy capaz De encontrarme de nuevo No, estoy en la mina Y no debería estar aquí Porque todo esto ya lo he explorado Madre mía La he cagado, chicos La he cagado Lebreletes No quería estar yo En este lugar Mundial A ver, me voy a poner La cobblestone aquí Y las vallas Las voy a dejar a un lado Joder Joder, hermano A ver Para que hay una entrocha ahí En serio En serio, tío En serio En serio he perdido la noción De donde estoy Que no me puedo No me lo puedo creer Os lo juro Que no me lo puedo creer Hace un momento Mira Esto es lo que buscaba A tope A tope Vale, pues entonces ya Si que puedo buscarla Preston Claro que sí Claro que sí Claro que sí Creepers Ay Que me he quedado atascado Vale, ahora ya puedo ir En busca de Preston Que me da igual Vale, voy a pasar por aquí Así de forma épica No, sufocate, sufocate Menos mal que lo he visto Yeah Vale Bueno, por aquí Ah, aquí, aquí, aquí Hacia abajo No, hacia abajo no 27 en trochas solo Voy a comer Madre mía Es que están aquí Los explotidos A ver si consigo bajar Eh, gilicua Esto he buscado yo Toma Me cago en No, 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 no No, que tonto soy Venga, un poquito de oro Que nunca viene mal El oro de los chachos Hola Ocho de oro Venga, tope Ocho de oro Y aquí abajo Aquí abajo están Todos haciendo una fiesta Venga A la cabeza Otro Y si bajo Y si bajo y me consigo otro disco de forma épica ¿Qué os parece? ¿Lo hago? Lo voy a hacer Me la voy a jugar ¡No! Me he equivocado Eh, erré el tiro Vale, perfecto Perfecto A ver si tengo una bajada por aquí Un poco más segura Joder Maños Mmm Tela, eh Tela marinera ¿Dónde está mi esqueloides? Cuando lo necesito ¿Dónde estáis esqueloides? Quiero otro disco de música ¡Toma! 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 Voy para abajo Que aquí abajo tiene pinta de ver Preston Hasta luego Bueno, tiene pinta de ver Preston Y todos los bichos del mundo Porque ya en un ratico Ha aparecido Cuatro ¡Ay, ay, 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 ay ¡No, no, 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 no! Bueno, pues sí Mira, me ha despejado el camino Siempre viene bien Hombre, los Pum son un poco cabroncetes Pero despejan el camino Que eso siempre ayuda Vale, aquí se acaba Aquí se acaba Vale Volvamos, pues, para otro lado A ver qué hay ¡Uh! Voy a dejar esto aquí, Dios mío Vamos, lebreletes Me voy a quedar aquí En este rabete Que se asemeja ¡Venga! A ver si consigo A ver si consigo el disco, ¿vale? A ver ¡Dale! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No, coño! ¡Pero dale! ¡Dale! ¡Tonto! ¡Dale! ¡Dale, dale, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, es tonto el culo! ¡Joder! ¡Madre mía! Y encima me he puesto a andar hacia atrás Como así Haciendo un moonwalk Y me podía haber metido un explotido aquí O haberme caído a la lava o algo Madre mía ¡Qué loco! Bueno ¡Hala! Leorillo, pues eso Os lo dejo aquí Like, favoritos, comentáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! ¡Chincheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Sus, suscríbete! ¡Chincheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Yeeh! ¡Ja!